Pues tenemos al otro lado de Sky, a Don Pío Moa. Buenas noches, Don Pío. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Por aquí andamos. Don Pío, hablando del lema de este 12 de octubre, de ese lema que dice que ni somos ni genocidas ni esclavistas. Efectivamente, no fuimos ni genocidas ni esclavistas. ¿Por qué el comunismo insiste día sí día también en propagar esta falacia? Bueno, a mí el lema no me gusta. No me gusta porque es un lema defensivo, como reconociendo autoridad moral a los que hacen esas acusaciones. Son unos calumniadores profesionales. Lo que hay que decir más bien es que España, con sus exploraciones, sus conquistas y su civilización, que llevó a gran parte del mundo, creó una nueva época en la historia de la humanidad. O sea, España, al cruzar el Atlántico y el Pacífico y dar la primera vuelta al mundo, hizo que la humanidad entrara en una nueva era, una era en la que todos los continentes, todas las culturas podían entrar en comunicación, y entraron en comunicación, unas veces bélica, otras veces comercial, casi siempre, y sobre todo en la cuestión de España, desempeñó un papel civilizador importantísimo. Hay que decir a estos calumniadores que si ellos añoran los sacrificios humanos, si añoran el canibalismo, si añoran las guerras floridas, los aztecas, pues muy bien, tienen derecho, pero que lo digan claramente. Porque lo que hizo España fue precisamente librar a los indios de todas aquellas cosas. Así que, por eso yo creo que el ponerse en plan defensivo y decir, no, no somos tan malos como decís, no, no, lo que decís, los tan malos sois vosotros, que no hacéis más que calumniar, falsear la historia, inventar acusaciones que no tienen base ninguna. Vosotros, además, muchos de vosotros, sois los que fuisteis esclavistas y genocidas. Esto es lo que hay que decir, hay que contestar con mucha energía a toda esta gente, porque si no, al final, estás siempre como en el banquillo de los acusados. Lógicamente, estamos hablando de que esta gente es constante todos los años, el RQR, es una gente, encima, que, como a mí me sabe, son los responsables del mayor genocidio de la historia de la humanidad, el comunista. ¿Usted cree que están haciendo, han hecho ya el daño definitivo que no se puede restaurar la verdad sobre la hispanidad? Sí, sí se puede. No solo son los comunistas, están los, muchos, o sea, toda esa historia, aparte de un fraile perturbado, de Bartolomé de las Casas, calumniador obsesivo, que calumnió, pues, efectivamente, todo lo que hacían los españoles entonces, se inventó unas cosas completamente desmesuradas, falsas, no solo exageradas, sino en gran parte ya, es una exageración tan brutal que vamos. Y eso, claro, lo han aprovechado los enemigos de España en aquella época, los holandeses, los franceses, los ingleses, y últimamente siguen con esa historia los comunistas. Y, claro, imagínese usted el tal López Obrador y toda esa gentuza que han hecho de México un Estado fallido, 198.000 asesinatos en sus cuatro años de mandato, ¿no? En sus años de mandato, ¿no? Esto es una verdadera guerra, una verdadera guerra interna de narcos, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que hay que distinguir entre Latinoamérica e Hispanoamérica. Hispanoamérica es un ámbito intelectual, cultural, sobre todo cultural y lingüístico creado por España en otra época y con la que tenemos una responsabilidad que nuestros partidos no cumplen en absoluto, son muy europeístas. Y esto es un poco la verdadera situación. España creó ese ámbito y ese ámbito tenemos que protegerlo, apoyarlo y desarrollarlo. Esto es lo que hay que hacer. En cuanto a los, a toda esta gente, pues, ya digo, a López Obrador hay que atacarle por ahí. Usted es responsable de 190 y pico mil asesinatos que se han cometido bajo su mandato. Usted es responsable porque eso ocurre porque usted ha hecho de México un Estado fallido. Eso es lo que hay que recordarle. ¿Cómo se atreve un fulano así a atacar lo que hizo España hace siglos? Eso aparte, dejando aparte todas las otras muchas cuestiones, ¿no? porque en México España protegió a los indios, a la inmensa mayoría de los indios, creo que está, y les garantizó unos territorios, unas tierras, que le fueron expropiadas por los libertadores. Estos generosos libertadores, se las expropiaron por los indios, ¿no? con el cuento de que no podía haber tierras comunales, ¿no? Historias de esto. Entonces, yo digo esto porque en España, desgraciadamente, hay ese europeísmo vacío. España es un país europeo, obviamente, ¿no? Pero tiene también esa relación especial con la hispanidad, en definitiva, ¿no? Y lo curioso del europeísmo español es que no ha producido un solo estudio, un solo ensayo, una sola historia, casi ni un libro de viajes por Europa. O sea, esa Europa de los europeístas no es nada, es una, en fin, es una ilusión completamente infantil que nos está llevando, además, a una situación de colonización cultural, de satelización política y de, en fin, de tener un ejército cipallo a las órdenes de, en definitiva, de Gibraltar. Digo Gibraltar porque en Gibraltar se condensa toda la situación real internacional de España desde la apertura de la verja por parte del PSOE, que ya iba a hacerlo el PP también. Y esta es la situación. Yo creo que nosotros tenemos, digo, una responsabilidad con Hispanoamérica. Debemos, estudiar más a Europa porque, fíjese usted, como apenas hay bibliografía en España, a pesar de tanto europeísmo, apenas hay bibliografía sobre Europa, escribí, un poco para llenar algo de ese vacío, hace pocos años, una Europa, una introducción a su historia, en lo cual se plantea cómo ha evolucionado Europa, en qué nos ha afectado, etcétera, en qué hemos participado, en qué nos ha afectado, etcétera. España, cuando, cuando atraviesa el Atlántico y el Pacífico, crea una nueva situación mundial en la historia del mundo. La historia se hace por primera vez mundial, con unas grandes diferencias entre unos y otros, obviamente, y esto es una época que yo he llamado la era europea, porque a partir de ahí, durante cuatro siglos y medio, Europa es un poco el núcleo dinámico de la cultura humana, que es limitada en mayor o menor medida por otras, etcétera. España llevó la civilización, una civilización mucho más avanzada, indudablemente, que las que había en América. Y esta época de cuatro siglos y medio termina con la Segunda Guerra Mundial. He escrito otro libro, Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, que viene a ser un poco la consecuencia del primero, que es la hegemonía española y el comienzo de la era europea. Esta era, ya digo, terminó ahora, terminó con la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en un periodo muy distinto y muy peligroso, porque se está creando una nueva guerra en Europa, una nueva guerra en Europa, que para nosotros debemos abstenernos de ella absolutamente. Debemos ser neutrales, como lo fuimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la... Creo que todos estos problemas van ligados. O sea, menos europeísmo folclórico y vacío y más interés por el mundo hispánico. Eso sería, yo creo, la consigna y neutralidad en esta guerra que se está preparando en Europa y que ni nos va ni nos viene. No afecta a nuestros intereses. Es más, si se llega a producir en las condiciones actuales de gobiernos que tenemos PP y PSOE, España serviría de carne de cañón a unos intereses, los intereses que están condensados y simbolizados en Gibraltar. O sea, estamos en una... No sé si me está escuchando, don Pío. Sí, sí, le oigo. Le oigo. Hoy solo vamos a hablar de la hispanidad. Le tengo que dejar y darle las gracias por haber estado hoy con nosotros. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.